¿Podemos ir con esta muy emotiva con Pablo Singolani? Hola amigo, tenés mucho para contar. No, la verdad que, bueno, estoy súper emocionado. Claro, Pablo. No, aparte solamente por llegar, nunca me había pasado. Esta es la cantidad de gente que te alienta, que te grita, que te dice un montón de cosas lindas. Yo te ayude a empujar. Gracias, hermano. Que en realidad le da muchas ganas. Y tengo amigos que siempre me aguantan, me acompañan, me empujan y gracias. Y bueno, familia, pareja, hay muchas cosas que tengo que agradecer. Y nada, hoy quería llegar más para demostrar que cuando uno tiene cosas malas o le pasan cosas malas, se tiene que levantar y seguir. Que nunca tiene que bajar los brazos. Mi vieja me decía, si te caes, te tienes que levantar más fuerte. Así que bueno, era una meta para mí y un capricho. Pablo, ¿puedes compartir un poco cuál fue tu problema? ¿Cuál fue el accidente? Tuve un accidente en la moto, me chocaron. Hace casi un año y hace cinco meses me amputaron la pierna. Y bueno, apenas me amputaron la pierna, al mes empecé a andar en bici, mes y medio, sin prótesis. Y hace dos meses que tengo la prótesis. Y bueno, corrí la alta cumbre y ahora corrí el río Pinto. Y hoy pensaba en todo este camino, todo el tiempo que me dio a pensar que antes uno iba fuerte, yo iba más lento que nunca. Pero bueno, son las cosas de la vida y hoy trato de disfrutar lo que hago. ¿Tienes una familia que tiene mucho que ver con esto, Pablo? ¿Te conozco hace cuántos años? Muchos, muchos años. ¿A quién se lo dedica? Se lo dedico a mi familia, a mi viejo, a mi hermano, a mi vieja que viene de arriba, a mi hermana, a mi pareja que siempre está. Y tengo un montón de gente que está alrededor mío que cuando a veces me caigo me levantan. De una patada de un grito, pero me levantan. Gracias, hermano. Muchas gracias a ustedes y vos siempre estás con nosotros. Así que un abrazo gigante. Bueno, ¿cómo no emocionarnos con este tipo de notas? A Pablo lo conozco hace 30 años, igual que a su familia. Matías, Singolani, Pablito, eran los mejores de esa época, lo siguen siendo. Y ahora Pablo sufrió un accidente de motos el año pasado, le tuvieron que amputar su pierna y así corrió Río Pinto. Estos son los ejemplos que tenemos que tener todos, la juventud, todos los adultos. Uno que por ahí critica o se queja de cualquier cosa. Mírenlo, Pablito, haber corrido, su emoción. En fin, bueno, son parte de este desafío Río Pinto. Gracias. Gracias.